Hola, buenas tardes mis amorcitos pestañidos, ¿cómo están? ¿Cómo les fue en esta Semana Santa? La verdad yo la pasé muy rico con mi hija y con mi nietecito. Espero hayan tenido una semana muy bendecida y se hayan acordado un poquito de Dios, aunque de Él debemos acordarnos todos los días. Bueno, yo aquí estoy consumiendo mi jugo, mi batido verde de la semana pasada. El que hicimos la semana pasada me supo, delicioso. Es como verdurita así de mal y me hizo demasiado bien. La verdad que me sentí excelentemente bien. Sentí que mi cuerpo se limpió muchísimo más. Así que hoy nos vamos con el reto número 10, el último de este ciclo, porque la otra semana nos vamos con algo totalmente bueno, no tan diferente, pero ya no van a ser así batidos. Nos vamos a ir con aguas de estos, ¿listo? Para que las alternemos. El próximo domingo les digo qué es lo que vamos a hacer en realidad. Así que nada, espero que se suscriban en mi canal, espero que compartan estos videos, espero que se hayan sentido muy bien, que me sigan escribiendo todas esas personitas que les ha servido muchísimo esto. Les recuerdo que estos batidos son para limpiar el colon, el hígado, la vejiga, la vesícula, los riñones y para bajar de peso. Así que, juiciosos, vamos a ver qué vamos a utilizar en este décimo reto. Bueno, y esta vez vamos a estar utilizando un súper alimento, que ya lo hemos usado. Se llama el súper alimento porque es un multivitamínico, esta vaina tiene de todo. Su origen viene del centro de México, Guatemala y Nicaragua. Tres países a los que les mando muchos abrazos, muchos picos y muchas bendiciones porque me siguen mucho y me escriben mucho, así que mi Dios me los bendiga. Bueno, entonces al vaso de agua limpio que vamos a meter a la licuadora, le vamos a añadir una cucharada de chía, porque es bien importante esta vez la chía. Resulta que la chía, revueltica así con agua, con yogur, con leche, yo hasta en las ensaladas la utilizo la verdad, se triplica ahí en nuestra pancita y eso hace que sentamos llenura, entonces nos va a quitar la ansiedad, nos va a quitar los antojos. Aparte de eso, retrasa el aumento de azúcar en la sangre que es excelente para todos nosotros en realidad. Nos ayuda a bajar de peso porque tiene muchas fuentes de fibras, fuentes de antioxidantes y algo bien importante es que contiene el bendito, el famoso, el que siempre debemos tener metido ahí en nuestro cuerpo, omega 3. Así que nada, una cucharadita de chía. Si ustedes son alérgicos a los frutos secos, entonces como que mejor no lo utilicen, porque es la única contraindicación que yo me sé en realidad al respecto de la chía. El segundo ingrediente que vamos a estar utilizando es el pepino con hombro. Yo utilizo este trozo así, con cascarita y todo lo lavo bien, lo pico y lo meto a la licuadora junto con mi cucharada de chía y el vaso de agua. Adoro el pepino, a veces me los llevo para la peluquería, lo parto en cuadritos, me lo como con salicita, porque me quita el hambre y porque es la única, una de las únicas verduras que elimina grasa localizada, la del vientre, se los juro. Así que a consumir muchísimo pepino. ¿Y por qué hace esto? Porque él contiene un 95% de agua, entonces vamos a estar eliminando todo el tiempo grasa. La orinita con grasa, de esa localizada, de esa que tanto detestamos. Así que a consumirlo muchísimo en todo. Lo amo porque el pepino con hombro contiene flavonol, que es un antiinflamatorio, o sea, el que nos ayuda muchísimo a mejorar nuestra salud cerebral, cerebral. Para las personas que sufren Alzheimer, si tienen familiares, consúmalo mucho, para que si lo van a heredar o algo, sea más llevadero. Para las personas que tienen problemas de aprendizaje, miren, esto les va a ayudar muchísimo. Yo lo consumo mucho porque yo soy, yo creo que Dios crió a las despistadas y a mí. Así que a consumirlo muchísimo. Aparte de eso, es buenísimo, tanto para los hombres como para las mujeres, porque ayuda a reducir el cáncer de próstata en los hombres, el cáncer mamario y el cáncer de los ovarios en las mujeres. Así que tenemos que consumirlo muchísimo, meterlo en nuestra dieta ahí absolutamente todos los días. ¿Ok? Oigan, y así como un dato curioso, les tengo algo. El pepino con hombro reduce el mal aliento. Mmm. Así que si ustedes tienen una citica, pues antecitos, consumas en un pepino. Lo reduce. Algo que aprendí es que nuestro estomaguito produce calor. Y ese calor se va con el pepino con hombro, porque ese calor es el que produce el mal aliento. Entonces, a consumirlo también. Y otra cosa, yo creo que lo más especial de todas para mí, porque contiene la vitamina que adoro, que idolatro, que no me puede faltar en mi bañera, en mi estante, y es la biotina. Y el pepinito revuelto con la biotina produce algo bien chévere, algo que me debí comer anoche cuando estaba tan deprimida, pero la verdad lo olvidé. Porque el pepino con hombro ayuda muchísimo para el estrés, para la depresión, para la tristeza, para la ansiedad. Así que si usted está triste, escuche musiquita rica y consuma pepino. Rico. Bueno, y el último ingrediente para este reto número 10 es lo que hemos estado utilizando tanto. El vinagre de manzana, recuerden, no blanco, no de arroz, no de frutas, es de manzana, una solita cucharada a la licuadora. Licuamos todo esto, lo consumimos inmediatamente y desayunamos muy bien. ¿Listo? Recuerden que ninguno de estos batidos reemplaza ninguna comida, mucho menos los desayunos. Así que ese es el reto 10 de esta semana y para la noche o aguas de estos, la verdad, sí se los dejo a su elección. Yo la verdad voy a consumir tecito verde, me voy a tomar unos tres tecitos verdes en el día esta semana para complementar mi batido verde. Y en ocho días nos vemos porque ahí les voy a decir qué es lo que vamos a seguir haciendo. ¿Listo? Entonces creo que es todo por hoy. Nada, sean felices, mi Dios me los bendiga. Si lloran, háganlo delante de Dios. No mendiguen amor, no mendiguen tiempo, no mendiguen compañía. Quieran su cuerpo, pónganse bonitos por ustedes mismos. Que ustedes sean el único motivo por el que hacen todas estas cosas. Los quiero mucho, suscríbanse a mi canal. Gracias, gracias, gracias. 10 mil gracias, ya pasamos los 3 mil. Yo que prácticamente no me conocía sino en un pequeñito barrio allá en Candelaria la Nueva. ¡Los amo! Allá en el sur de Bogotá, donde viví. Y ahora me conoce mucha gente. Así que gracias, de verdad, con todo mi corazón. Esta semana, un aplauso para España. Gracias por entrar en mi canal. Gracias porque 5 personas de España me inscribieron. Y vi, y hay más suscritos. Que Dios los bendiga. Sueñen, sean felices y hagan lo que se les dé la gana sin pisotear a nadie. Chao.